García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario El vuelo contra México y Argentina No se sabía que fue una Argentina orgida ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Ya que la selección de México Se enfrenta a la selección de Panamá En la semifinal del premundial sub-17 Amigos, antes de iniciar con este video Vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video Si ustedes creen que la selección mexicana Vencerá a Panamá Amigos, como sabemos En algunas ciudades y en algunos países Este gran partido de la selección sub-17 No será transmitido Así que cracks, si tú no te quieres perder de este partidazo Ve suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Cuando la selección mexicana sub-17 Se enfrente en el premundial de Guatemala A la selección de Panamá Así es amigos Por un lado tenemos a la selección de México El tricolor Como recordaremos Viene de vencer fácilmente En los cuartos de final A la selección sub-17 del Salvador Esto amigos Gracias a los goles de Calderón Y de Alejandro Félix Al minuto 63 Y al minuto 71 La selección de Panamá Por su parte Como recordaremos Viene de enfrentarse En los cuartos de final A la selección de Honduras Ganándole fácilmente 2 a 1 Amigos Personalmente pienso que este partido Puede ser bastante difícil Para la selección mexicana Por lo que sin duda Los muchachos Buscarán sacar el triunfo Para conseguir su pase Hasta la gran final Y bueno cracks El partido entre la selección de México Y Panamá sub-17 En las semifinales Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos Este partido Única y exclusivamente Será transmitido Por la señal de ESPN Y por internet Se verá por la plataforma De Star Blues Y dará inicio A las 4 de la tarde Hora del tiempo Y al centro de México Para que lo anoten Y no se lo pierdan Cracks Hemos llegado al final De este video No olviden dejar su like Y sin más que llegar Nos vemos para un próximo video